Amigos que tal, espero que se encuentren super bien en el día de hoy les vengo a traer los Sims Freeplay en su última versión totalmente hackeado Les dejaré el link por acá en la descripción de este video, las cargas estará por mega y media file Y bueno, ahora sin más que decir, comencemos Bueno, después de que lo hayan descargado, iríamos a su administrador de archivos Ya saben, memoria interna, bueno esto no me aparece, no sé por qué Y ahí desaparecería y así Ahora iríamos a probar el juego Aquí ya estando en el juego les va a pedir unos datos Que va a descargar 380 y algo Eso demora bastante por ahí de media hora Depende de la memoria de su celular Esa es la red de 32 GB y demoró media hora Depende de la memoria que ustedes tengan Yo aquí ya tenía una partida guardada Yo tenía partida guardada por vía Facebook Pero ustedes comienzan desde cero Miren acá, como ustedes pueden ver Tienen dinero Diamanticos y está Y es un moradito que no sé qué es Acá ustedes pueden crear casas, piscinas, de todo Pueden crear piscinas, pueden hacer piscinas, hacer toboganes Las misiones que tiene este juego son muy bacanas Pero si hay unas son un poco difíciles Pero bueno Hacen su Como Un ejemplo Hacer como la casa que ustedes quieren hacer La pueden hacer acá en este juego Este juego les va a ir actualizando Y las actualizaciones Mejor dicho El juego se las actualiza normal Les llegan las cosas nuevas O si no hay nada nuevo Pues solo se actualiza ya Pero siguen quedando con su mismo dinero Y bueno Y ya sabes que si te ha gustado el video No olvides darle like Suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en mi página en Facebook Que estará apareciendo por aquí abajo Y bueno Nos vemos en la próxima Bye